Bueno, quiero recibir en Cochabamba a mi primer invitado. Se trata del subgerente de análisis económico del Banco Central de Bolivia, el señor Pablo Cachaga. ¿Está bien pronunciado, licenciado? Sí. Bienvenido. Qué leía tenerlo con nosotros. Vamos a hablar, con la primera instancia, de un informe que ha salido sobre las reservas internacionales que tenemos como país. A ver, quiero arrancar. No todos somos muy letraros en economía. Primero, ¿qué son las reservas internacionales? Para que la gente lo entienda. Sí, muchas gracias, Roberto, por invitarme a este programa. Bueno, las reservas internacionales son los activos que tiene una economía para hacer frente a los pagos internacionales, como por ejemplo, pagos de deuda externa, intereses capital, como también para poder comprar combustibles. Esas son las divisas que una economía tiene, son los activos que una economía tiene para poder realizar compras al exterior. Eso es principalmente un activo de reserva. En este caso, el país, lo que tiene nuestro país para enfrentar, comprar y cómo lo ven en el mundo, cómo ven a nuestro país. A Bolivia y en el mundo para realizar estas compras. ¿La liquidez se podría decir que tiene un país? Efectivamente, sí, es la liquidez que tiene una economía, son las divisas que tiene una economía para poder hacer frente a los pagos internacionales. Sin embargo, es importante destacar también que no solamente hay que verlo a las reservas como un saldo, sino también como un flujo, porque estas reservas son el resultado de los ingresos y los gastos que una economía tiene frente al resto del mundo. Es el resultado que se tiene. Según el informe, licenciado, nuestro país tiene una tendencia a crecer en el tema de nuestras reservas internacionales. En relación al año pasado, este mismo ha crecido. Explíquenos esto, por favor. Sí, efectivamente. Ayer, justamente, el presidente del Banco Central de Bolivia ha realizado de manera, en el marco de la Ley 1503, el informe a la Asamblea Legislativa. Cada cuatro meses se tiene que informar sobre las operaciones que se realizan con el oro. Hemos alcanzado a finales de agosto un nivel de mil 905 millones de dólares. Hemos aumentado respecto a 2023, más o menos en 200 millones de dólares. Y respecto al último informe, que era abril, hemos aumentado en más de 100 millones de dólares. Hemos visto una cierta estabilidad en estos últimos 12 meses, con una leve tendencia creciente en los últimos cuatro meses. Esto es importante destacar debido también a los ingresos y a los egresos que se han realizado. Por un lado, me es importante destacar, por ejemplo, que hemos recibido por el lado de los ingresos en este año aproximadamente tres mil 390 millones de dólares. ¿De dónde vienen estos ingresos? Vienen de exportaciones de YPFB, exportaciones de las empresas públicas, también vienen de los desembolsos de deuda externa y también algunas políticas que el Banco Central ha hecho. Pero también se han realizado gastos de aproximadamente tres mil 194 millones de dólares. Estos gastos principalmente han sido destinados a la importación de combustibles, al pago de la deuda externa que, bueno, la hemos pagado de manera puntual. Esos dos factores me parecen bien importantes destacar al momento de hablar de las reservas internacionales. ¿Cuál es el producto que estamos vendiendo? Estamos hablando de oro, me dice, de energía, de YPFB también que ha realizado. ¿Qué productos ha exportado? Sí, efectivamente, bueno, uno de los factores determinantes del flujo de reservas en este año ha sido la exportación de gas, pero lamentablemente en términos netos ya somos importadores netos. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos que realizamos por exportaciones de gas ya no cubren las importaciones, las importaciones ya son más altas que las exportaciones y esto se debe a algunas políticas que anteriormente no se han realizado. Eso por un lado. Otro lado que me parece importante destacar es el hecho de que a agosto solamente se han desembolsado 250 millones de dólares y se han pagado en deuda, en intereses y capital, más de mil 640, perdón, mil 48 millones de dólares. Es decir, hemos pagado más allá de lo que hemos recibido de recursos, de divisas. Y esto se debe principalmente a temas políticos. Hay mil millones en la asamblea que en este momento no se están desembolsando que podrían fácilmente ayudar a un flujo de divisas. ¿Cómo influye en la economía boliviana lo que sucede en el resto del mundo? Por ejemplo, las guerras, las digo porque no es solamente la de Rusia con Ucrania. Tenemos guerras en Medio Oriente que vienen hace ya muchísimos años atrás. Lo que sucede, por ejemplo, con las economías de diferentes países. ¿Cómo influye esto a la nuestra? Sí, bueno, Bolivia no es una isla. Estamos también nosotros afectados por los factores externos. Por ejemplo, el tema de las tasas de interés de Estados Unidos. Tal vez han escuchado algunas personas que las tasas de interés de Estados Unidos todavía se mantienen bastante altas. Uno diría, pero esto, ¿cómo nos afecta a nosotros como país? O sea, es Estados Unidos, tiene sus tasas, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? Varios de los créditos de los organismos multilaterales están vinculados a estas tasas. Si estas tasas se mantienen altas, entonces nosotros vamos a tener que pagar más intereses, es decir, la tasa de interés va a ser más alta, el gasto por interés va a ser más alto y nos va a afectar como economía. Por otro lado, también hemos visto que en el ámbito geopolítico, lamentablemente, esta guerra entre Ucrania, Rusia y otras guerras más que se están realizando, han generado un escenario de incertidumbre a nivel internacional y hemos visto cómo, por ejemplo, los costos de los carguillos de los embarques han aumentado, cómo los precios de las materias primas han aumentado. Actualmente se están situando aproximadamente en 85 dólares el basil. Esto, bueno, en algún momento era positivo para nosotros porque éramos exportadores netos, pero hoy día ya somos importadores netos y eso justamente nos afecta, porque nosotros cada vez compramos a un precio más alto el petróleo para poder justamente alimentar aquí, en términos de subvención. En el tema de conservar y, por supuesto, hacer que el ring siga subiendo las reservas internacionales, el Banco Central de Bolivia ha emitido algunos bonos. ¿En qué consisten los mismos para que la gente los sepa? ¿Y si siguen todavía emitiéndose, siguen vigentes estos bonos para que la gente los compre? Sí, bueno, efectivamente el Banco Central, entre una de sus políticas está justamente la emisión de bonos en dólares. Hemos emitido, bueno, el vencimiento inicialmente era agosto, se ha ampliado la venta de estos bonos en dólares hasta diciembre de esta gestión. Debido a la buena recepción que ha tenido en la población, se han logrado colocar más de 250 millones de dólares, un monto bastante interesante. Bueno, esto se ha colocado principalmente a personas jurídicas, pero lo importante es que se ha logrado captar una parte de los recursos que estaba justamente fuera del sistema financiero, en el Colchon Bank, como lo llaman algunos, y ese era el objetivo. Y no solamente ha sido esta una de las medidas que ha realizado el Banco Central. Entre las medidas de enero a agosto, por ejemplo, suman más o menos más de mil millones de dólares los esfuerzos que ha hecho el Banco Central. Por un lado está la compra de oro, más o menos 653 millones. Por otro lado está también el tema de los bonos BCB en dólares, por 203 millones de dólares. También hemos realizado unas operaciones de certificados de depósitos, que les ha ayudado a la SAFIS justamente con una buena tasa de interés, con unos 79 millones de dólares que hemos podido captar. Y también por una repatriación de algunos activos, por una normativa que el Banco Central ha sacado, por 46 millones de dólares. En totalidad, las políticas que el Banco Central ha realizado han ayudado a aumentar la liquidez de las reservas internacionales en más de mil millones de dólares, donde están justamente los bonos BCB en dólares. Muchísimas gracias, licenciado, por su visita. ¿Qué le podemos decir ya, manera, para cerrar la entrevista a la población con respecto a lo que son nuestras reservas internacionales? Que con eso, por si acaso, se mueve, por supuesto, la compra de todos los productos y es lo que nos garantiza el poder importar también los productos que necesitamos como país para darlos a los bolivianos. Sí, bueno, solamente decirle a la población que se sienta tranquila, como siempre, el Banco Central, en el marco de la normativa, va informando sobre las reservas internacionales. Como esfuerzo, estamos nosotros proyectando cerrar con un nivel de reservas más allá de los 2 mil millones, con los esfuerzos. Y también vamos a continuar con las políticas que se han ido realizando para poder justamente tener una mayor cantidad de divisas. Solamente eso. Muchísimas gracias, licenciado Pablo Cachaga, subgerente de análisis económico del Banco Central de Bolivia. Gracias, licenciado. Me tengo que ir a la pausa.